La diócesis de San Cristóbal les presenta el curso bíblico Los Relatos de la Pasión con Monseñor Mario Moronta. Estamos llegando al final de este curso sobre los relatos de la pasión y quisiéramos culminarlo con una especie de propuesta de meditación, de contemplación, haciendo referencia al rostro de Dios. Pero cuando hablamos del rostro de Dios, no solamente la cara, sino lo que significa esta expresión. En el Antiguo Testamento aparece 341 veces el término rostro dedicado a Dios, el rostro de Dios. 94 veces en los cinco libros del Pentateuco, 68 en los libros históricos, 116 veces en los profetas, 63 veces en los libros sapienciales, dentro de ellos 35 veces en el libro de los Salmos. Es decir, esta expresión, contemplar, ver o aparecerse, mirar, darse a conocer el rostro de Dios, predomina sobre todo en los Salmos y los profetas. Y, por ejemplo, voy a citar dos casos del Salmo 4, versículo 6. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. La luz del rostro del Señor es lo que muestra el bien. Y en el Salmo 31, versículo 16, la oración va dirigida a Dios de parte de un siervo que busca misericordia. Y dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame en tu misericordia. Y así tenemos diversas citas en los textos. Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 39, versículo 29, dice, No les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios. No ocultaré más mi rostro. Es decir, está hablando del futuro, de la vida de los creyentes. Llegará el momento en que Él mismo va a darse a conocer. Y este término del rostro del Señor, el rostro de Dios, aparece 53 veces en los libros del Nuevo Testamento. En los libros, en los evangelios sinópticos, aparece 22 veces, de los cuales 12 en el Evangelio de San Lucas y 7 en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo habla 12 veces o menciona 12 veces el rostro del Señor. Incluso él tiene en la primera carta de los Corintios la referencia a que como Moisés se tapaba el rostro para que la gente no viera el resplandor que le había provocado el encuentro con el Señor. Pero que ahora, después de Jesucristo, ese velo ya no se necesitaba porque éramos precisamente reflejo de Cristo. En la carta de Santiago aparece una vez, en la primera de Pedro una vez, en el Apocalipsis seis veces y en las cartas de Juan aparece cuatro veces. De igual manera, en el Nuevo Testamento va vinculado a esta expresión la idea de contemplar, de mirar, de estar frente, que es lo que va a provocar que el rostro del Señor sea conocido también desde la perspectiva del ícono o de la imagen. Ícono es una imagen, pero no es un retrato cualquiera. Teológicamente, el ícono, y nosotros hablamos mucho de íconos, es una imagen que provoca, reta, desafía a quien lo ve para ser contemplado y para ser asimilado. Y entonces, desembocamos en algo que ya habíamos mencionado, si bien no estudiamos los discursos de la última cena en el Evangelio de Juan, pero sí mencionábamos algo que le dice el Señor a Felipe, el apóstol, quien me ve a mí, ve al Padre. No olvidemos también que cuando Jesús entra a Jerusalén, hay unos griegos que andan buscando ver al Señor, conocer al Señor, y es Felipe quien les dice, mira, hay gente que te anda buscando, que te quiere ver, que te quiere conocer. Jesús, como nos enseña también el prólogo de Juan y la carta a los colosenses, es imagen visible de Dios, invisible del Padre. Por eso dice Jesús en el Evangelio de Juan, quien me ve a mí, ve al Padre. Jesús es el nuevo Moisés sin velo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, se nos dice que Moisés tenía un velo. Nadie podía verlo, pues reflejaba la gloria de Dios. Cristo es el nuevo Moisés sin velo, que manifiesta a los creyentes la gloria de Dios. Y los hombres también deben reflejar esa gloria de Dios sin velo alguno, porque somos testigos. Habida cuenta de esto, yo quisiera hacerles una propuesta ya como conclusiva de reflexión meditativa, a partir de la contemplación del ícono del Santo Cristo de la Grita. Para nosotros en el Táchira es uno de los íconos centrales. Quiero insistir en algo, porque hay mucha gente que a lo mejor puede malentender. Nosotros no adoramos la imagen del Santo Cristo de la Grita. Toda imagen, imagen, ícono, ícono, representa algo que existe en la realidad y que a la vez nos desafía para meternos dentro de lo que el arte o de la naturaleza nos da para conocer mejor eso que está ahí reflejado. El ícono es mucho más que un retrato. El ícono es una representación. Es como hacer presente a través del arte o a través de un retrato o a través incluso, ¿por qué no?, de una obra de literatura, hasta de una película bien hecha, representa la imagen de Dios o de alguna otra persona que está vinculada a la divinidad como son los santos. Nosotros no adoramos imágenes, pero las imágenes nos llevan a adorar a Cristo, a Dios y a venerar a los santos. Nosotros no adoramos a la Virgen. La Virgen se nos ha presentado a nosotros con diversas advocaciones y hay hermosas manifestaciones, sencillas unas, más enriquecidas otras, pero que nos hablan de lo que el Señor en la cruz nos dejó, la maternidad de María. Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Entonces vamos a contemplar a este Cristo de los milagros, pero vamos a tener como, dijéramos, como principio metodológico, hermenéutico, para hablar en los términos que hablan los teólogos, esa expresión de Zacarías, mirarán al que traspasaron. Vamos a hacer un ejercicio de mirar, pero mirar con los ojos de la fe, valiéndonos de los ojos de la carne, valiéndonos del retrato que tenemos allí y vamos a descubrir en cada trazo algo que verdaderamente nos va a impulsar a amar más, a identificarnos más con Cristo. Vamos a contemplar a Cristo muerto en la cruz para redescubrirlo en la resurrección. Contemplar a Cristo desde la oración bíblica en la obra de arte. Hay un famoso Cristo que provocó poesías, que provocó ensayos, que provocó conversiones. Yo les puedo decir que por experiencia, mucha gente que se ha acercado al Santo Cristo con curiosidad o a lo mejor con una fe incipiente, pues sencillamente se encontró con alguien que valiéndose de su retrato le tocó la vida, le marcó la vida. Un hermano sacerdote que venía por primera vez a la grita con motivo de la fiesta, me decía, estoy golpeado, porque si bien la talla la podemos estudiar, si bien la historia me puede enriquecer, lo que más me ha golpeado es la fe de la gente, como el Cristo atrae. Pero no atrae porque sea una obra de arte. Cuando uno va a un museo, pues puede contemplar una obra de arte y puede pasar horas viendo y viendo y viendo esa obra de arte. Pero es que aquí no es una obra de arte, es mucho más, es un ícono, me decía él. Cuando uno va a un museo, les puedo hablar de la experiencia que cada uno de nosotros ha tenido y tiene cuando uno visita un museo, uno pasa viendo algunas obras así sin mayor interés, pero de pronto uno se queda con una obra, por ejemplo, la Mona Lisa, la Yoconda de Miguel Ángel o la Victoria de Samotracia. Yo particularmente cuando voy a Caracas, a la catedral, pues me detengo muchas veces frente a ese gran retrato que hizo Arturo Michelena de la última cena, que es inconcluso. Y siempre termino pensando por qué un artista como Michelena dejó a un lado la finalización de la obra. Y podemos a lo mejor descubrir razones de carácter metodológico, pictórica, pero en el fondo yo creo que había una intención y es que la última cena la tenemos que completar nosotros. Entonces vamos a meternos con espíritu de oración, con espíritu de contemplación. Vamos a mirar al que traspasaron valiéndonos del ícono del Santo Cristo de la Grita. Vamos a ver en primer lugar el cuerpo del Crucificado, el cuerpo completo. Los que han estudiado y han analizado el cuerpo de la talla saben que fuera de los brazos es un solo bloque de madera. Quien hizo la restauración, que lo hizo con un gran sentido profesional, pero sobre todo acompañado de la fe, me decía que es un solo bloque, solamente los brazos son añadidos por razones obvias, pero desde la cabeza hasta los pies es un solo bloque. Y cuando uno lo contempla, yo tuve la oportunidad de contemplarlo cuando lo estaban restaurando en algunos momentos en que fui a ver, a conocer, a supervisar la obra, pues vi que era un cuerpo que llamaba la atención. No parece el cuerpo de un ajusticiado, si lo contemplamos bien, y así también todas las imágenes que podemos ver, la del Nazareno de San Pablo, la del Cristo de Esquípulas, o tantas otras manifestaciones, no parece el cuerpo de un ajusticiado, si es un cuerpo de alguien que ha entregado su vida. No parece el cuerpo de un ajusticiado cansado, torturado, fracasado, vencido por la muerte. Cualquier informe de un médico patólogo diría que es un cuerpo aún con vitalidad. Y ahí es donde está el mérito del artista. Cuando uno contempla, por ejemplo, la pietada de Miguel Ángel, cuando uno contempla la piedad que está allá en la iglesia basílica de San Pedro, ve a un Cristo sin vida, pero con vida. Me decía un hermano sacerdote, un hermano obispo, que un tío de él, cuando lo vio, decía, aquí hay algo raro, porque generalmente, después de haber pasado incluso algunos minutos, ya nos salen brotadas las venas ni las arterias. Y sin embargo, en ese Cristo que está en los brazos de María, allí aparece todavía, aparentemente, como que si tuviera vida, porque se le ven las arterias, las venas, como todavía palpitando de sangre. Cualquier informe de un médico que ve al Cristo de la grita, diría, este es un cuerpo todavía con vitalidad. Pero sabemos que ya ha entregado su alma en las manos, su espíritu en las manos de Dios. Y entonces es la imagen del Todopoderoso, derrotado aparentemente, que se entrega al Padre. Y aunque está muerto y sin signos vitales, se ve en él la fuerza de la redención. Por eso, sus brazos aún están rígidos. Sostienen no su cuerpo en la cruz, sino la humanidad que está salvando. Véanlo detenidamente. Vean su cuerpo y sus brazos. Quien ha muerto prácticamente está como tratando de desgajarse de la cruz. Y ahí aparece con vitalidad, con fuerza. ¿Por qué? Porque el artista quiso transmitirnos lo que esos brazos, aún rígidos, quieren señalarnos. Sostienen no su cuerpo en la cruz, sostienen la humanidad que está salvando. Su torso permanece erguido y sus piernas firmes. Repito, un médico patólogo o no patólogo, inmediatamente diría, no parece una persona que ha muerto. Posiblemente es una licencia del artista, ciertamente que lo es. Y no parece que haya habido sufrimiento, habiendo habido sufrimiento, porque la talla habla, incluso pictóricamente, de la sangre que ha derramado. Y se le nota también la hendidura del costado abierto. Es la licencia del artista que generalmente denominamos o identificamos como Fray Francisco, que interpreta lo que quiere manifestar en ese momento el crucificado. ¿Qué es lo que pretende? Su muerte es una victoria. Y sólo los victoriosos están firmes y erguidos. Y por eso, esta licencia del artista no es sino un preludio, un preanuncio de la resurrección. Cuando el Señor se levanta de la tumba para culminar su obra redentora. Si bien ha muerto, si bien aparentemente ha sido derrotado, la licencia del artista, del tallista, de Fray Francisco, nos lleva a entender que su muerte es victoria. Y por eso está firme, erguido. Por eso está así como lo encontramos en el ícono del Santo Cristo de la Grita. Por otra parte, la vivacidad de la madera. Es una madera que no ha perdido su calidad a pesar de 400 años y un poquito más de haberse tallado la imagen. No muestra esa imagen la palidez del que murió, sino que hace sentir aún el calor del viviente aún después de su muerte. sus rodillas no flaquean, aunque muestran las heridas de sus caídas. Fíjense bien, detengan su mirada ahora sobre las rodillas. Están como ciertamente debilitadas por el cansancio, pero no flaqueando. y sus heridas son las heridas de sus caídas, las tres caídas que tuvo y los golpes que también recibieron. El costado tiene la sensación de una verdadera herida profunda. Allá hay un elemento realista que permite adelantar la experiencia de Tomás. Tomás, mete tu mano en mi costado. y felices los que verán sin creer. Y Tomás, que había retado a sus discípulos, introdujo la mano en su costado. cuando se estaba haciendo la restauración con el debido respeto, por supuesto, quiero garantizarle con mucha fe, yo quise tener la experiencia de ver si era una simple pequeña herida hecha sobre el sobre el madero y pude introducir con permiso del artista que estaba haciendo la restauración mi mano sobre el costado. Y les garantizo que me golpeó mucho esa experiencia. Y muchas veces suelo ver cuando voy a la grita o cuando tengo el retrato del Santo Cristo suelo ver su costado abierto. Casi toda mi mano entró y tuve la sensación como la de Tomás casi de tocar el corazón del Señor. El costado tiene la sensación de una verdadera herida profunda y eso me permite contemplar al que traspasaron. Y les invito a ustedes a que vean, miren, contemplen al que traspasaron. Muchas veces nosotros encontramos otras imágenes de Cristo con su sagrado corazón o de Cristo crucificado ya muerto con su herida. No dejemos de pensar lo que nos dice el profeta. Contemplemos al que traspasaron. Todo el cuerpo del crucificado es manifestación del poder salvífico del Dios humanado, Dios hecho hombre, pero que tiene un poder. No el poder de los reyes de la tierra, sino el poder del servicio. No el poder de aquellos que tiranizan las naciones, sino el poder de quien da la vida. No es el poder de los que se creen más que los demás, sino del poder de aquel que haciéndose pequeñísimo, el más pequeño de todos. Como nos recuerda la carta a los filipenses, salvó a la humanidad. Allí, al contemplar el cuerpo del crucificado, del Cristo, de los milagros de la grita, y de cualquier imagen de Cristo, sencillamente estamos viendo el reflejo del poder salvador, y nos podemos ver nosotros allí también. Contemplemos, pues, el cuerpo del crucificado. En el caso del Santo Cristo de la grita, hay también, y lo recordamos así en el himno, Santo Cristo del rostro sereno. Dediquemos unos minutos a contemplar el rostro sereno, porque es un rostro sereno. No es el rostro amargado del vencido, no es el rostro amargado de quien ha renegado, no es el rostro amargado de aquel que va al suplicio, no es el rostro del asustado que ha muerto, es un rostro no caído. Es verdad que hay algunas representaciones de Jesús crucificado, unas que con los ojos abiertos está viendo hacia el cielo y que desde el punto de vista de la lectura que podamos hacer de ese ícono habla de cómo él está en comunicación con Dios Padre. Pero también hay algunos que ponen a Cristo ya con un rostro caído viendo hacia la tierra para indicar que es el Salvador. Pero en el caso del santo Cristo de la grita les invito a que lo veamos. Ojalá podamos tenerlo ahí frente a frente y contemplarlo. Es un rostro no caído. Es el rostro de uno que acaba de entregar su espíritu en manos del Padre. Y entonces estamos invitados desde el arte con la fe del creyente contemplar todo el rostro porque vamos a ver allí el rostro de Dios del Dios humanado pero que nos da conocer a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo. Contemplarlo significa también identificarlo. ¿Qué es lo que vemos? El rostro de Dios cumpliendo su voluntad. ¿Qué contemplamos? Vamos a contemplar un momento su frente, sus ojos, su boca y su faz. La frente. Es verdad que allí se ha utilizado el recurso pictórico con la sangre y la herida en el centro de la frente. Hay una herida en el centro de la frente que es creatividad del artista. No es la frente de un entristecido arrugada vencida sino de quien ha cumplido su misión de alguien que está convencido de lo que hizo ha cumplido la misión y está aquí al contemplar esto podemos entonces recordar la palabra clave pronunciada en la cruz y que se refleja en el rostro sereno todo está cumplido los ojos generalmente una persona que muere pues los ojos se desorbitan pero aquí los párpados apenas aparecen cerrándose parece mirar que sencillamente la tierra parece mirar que sencillamente la humanidad parece mirar que sencillamente a su madre a Juan parece mirar que sencillamente a la gente que lo condenó y para lo cual dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen pero también reflejan placidez y no dolor ya no hay más dolor hay cumplimiento de una misión recibida fíjense bien son ojos como quien está descansando manifiestan una nueva forma de ver una nueva forma de ver de Dios son ojos que miran su obra de salvación la boca los labios un especialista una muchacha especialista en arte que es la responsable de todo lo que es el patrimonio cultural en Andalucía cuando yo le mostré la figura del santo cristo me dijo esta figura tiene una influencia del arte sevillano del siglo dieciséis y es interesante que ella me lo haya dicho porque coincide entonces más o menos con la fecha con la que fue hecha esa imagen del santo cristo coincide más o menos cuatro siglos y tanto esta forma de presentar los labios y su boca es característica de los artistas andaluces no solamente de hace cuatro siglos sino los de hoy no es una boca cerrada si lo podemos ver con detenimiento y ojalá ustedes lo puedan ver se pueden ver los dientes y en cierto modo el paladar y si lo logran ver con fe y con detenimiento van a ver no la boca de alguien que ha sufrido sino quien tiene una sonrisa de satisfacción se ha cumplido la misión misión cumplida pareciera estar diciendo Jesús el artista fray francisco retrata al hombre dios que ha cumplido su misión sus labios entreabiertos que han dicho la gran palabra en tus manos padre encomiendo mi espíritu están diciendo también todo está cumplido y lo que están diciendo es una palabra de salvación fijémonos un momento en sus labios entreabiertos y vamos a ver esa sonrisa de quien ha cumplido la misión aún con los rasgos de dolor que tiene no lo negamos la faz veamos toda la cara completa la faz totalidad de la expresión del salvador dice la tradición que fray francisco no podía esculpir la cara y que sería obra de los ángeles si el artista no hubiera hecho el esfuerzo en el rostro hubiera sido una imagen más esta leyenda esta manera de explicar la dificultad que tuvo el artista nos habla de que allí está prácticamente la obra maestra del artista pero es que la obra maestra del artista es la obra maestra del dios humanado es su rostro ciertamente su cuerpo pero es más fácil imaginarse es más fácil dibujar es más fácil esculpir el cuerpo pero la cara donde hemos visto sus ojos plácidos su sonrisa leve su capacidad de reflejar que ha cumplido la misión no es una imagen más por eso la llamamos la imagen del rostro sereno es un rostro sereno no es el rostro de la angustia sino es el rostro del cumplimiento de la misión que revela el rostro sereno repetiremos algunas cosas pero en el fondo revela la misión cumplida por parte del dios humanado todo está cumplido revela el amor extremo del padre en el capítulo tercero de san juan ya lo hemos señalado en otras oportunidades dice que envió a su hijo quien se hizo hombre igual a nosotros menos en el pecado para que para liberarnos del pecado entonces es el rostro del liberador del pecado y que resucitará para dar la vida que encierra en la talla rostro de liberación y pide entonces que el rostro de cada uno sea como el de él nosotros tenemos que ser como Moisés reflejo del rostro de dios pero sin velo porque cristo ya ha quitado el velo de la antigua alianza debe ser un rostro sereno y lleno de la fuerza de la salvación en los momentos de alegría y en los momentos de dolor en los momentos de tristeza de confusión y en los momentos de fortaleza y de triunfo somos el reflejo del rostro de cristo sin ningún velo en todo caso si hubiera velo si hubiera algún pedazo de tela o alguna máscara para ocultarlo sería el del pecado y el del egoísmo somos el reflejo del rostro de cristo y lo damos a conocer con el testimonio de nuestra vida de nuestro rostro así podemos decir quien ve a cristo ve al padre el artista ha hecho una oración en su talla su talla es una oración para nosotros porque al verlo y contemplarlo por supuesto con los ojos de la fe no solamente con los ojos de admiración ante una talla artística sino con los ojos de la fe vamos a descubrir lo que él fue durante su vida pública manifestación revelación palabra viva de dios nosotros nosotros no adoramos la talla nosotros adoramos al tallado es decir a cristo dios y hombre verdadero les invito a que terminemos esta meditación rezando la oración que solemos rezar cada vez que nos encontramos ante el santo cristo pero también que podemos repetir en todo momento es un poema antiguo pero que refleja en esa nuestra oración lo que hemos meditado la voy a ir diciendo lentamente para que cada uno de los que está escuchando y participando en esta sesión la pueda repetir Cristo amoroso que en la cruz clavado tu pecho muestras por mi amor herido lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado por ser fuente de bienes me has amado y con muerte afrentosa redimido por ser yo de males te he ofendido y tus justos preceptos quebrantados tu real palabra has obligado a darme convienes cuando yo te los pidiera con tan gran caridad llegaste a amarme oye señor mi petición postrera pues moriste por solo perdonarme perdóname señor antes que muera amén quiero agradecerles a todos ustedes la participación la paciencia que han tenido al participar en este curso que hemos terminado con esta especie de meditación contemplativa ante un ícono no el único pero que para nosotros en el táchira y desde el táchira para el mundo tiene un gran significado les invito a que después cada uno de ustedes ante la imagen del cristo de la grita o ante otra imagen de otro cristo crucificado o el nazareno pues puedan también hacer algún ejercicio de contemplación pero no le oramos a la talla no le oramos al retrato oramos al retratado al tallado que no es otro que cristo el señor aquellos que han participado en este curso y que se inscribieron y quieran recibir un certificado ya van a encontrar a partir de del terminar esta sesión pues las condiciones para poder optar a un certificado que será avalado por la diócesis de san cristóbal y la universidad católica del táchira es decir deben contestar un cuestionario que aparece ya en los links que ustedes han ido recibiendo a lo largo de esta formación y que tiene el 40% es un cuestionario son unas cuantas preguntas para contestar verdadero o falso y para demostrar pues que sí que participaron en este curso y a la vez una breve exposición desde una poesía un cuento un canto una catequesis unas reflexiones o una meditación como ustedes quieran entre tres y seis páginas y que hay que mandar por el correo electrónico relatopasion arroba gmail punto com antes del 30 de abril antes del 30 de abril a las 12 de la noche después ya no será recibido y entonces después de su corrección se les enviará a la dirección que ustedes hayan marcado el certificado respectivo firmado pues por las autoridades de la universidad y el obispo de San Cristóbal y este 4 de abril para aquellos que han participado en estos días vamos a tener a través de la radio de la teléfono de whatsapp de youtube de no sé de todas estas tecnologías que maneja muy bien la gente joven la posibilidad de un encuentro para enviar o presentar algunas interrogantes sugerencias y porque no hasta alguna corrección si es necesaria también pueden si ustedes quieren mandar con anticipación sus preguntas al correo que hemos dado para este curso relatopasion arroba gmail que el santo cristo de la grita el del rostro sereno nos siga llenando de entusiasmo para seguir descubriendo en su entrega amorosa y en su resurrección la razón de ser de nuestra vida muchas gracias por su participación y nos encontramos en el encuentro vamos a llamarlo así fraterno del 4 de abril que dios nos bendiga y que dios bendiga al diario católico a la universidad católica y a todos los cooperadores quiero de manera especial agradecerle al padre joan pacheco y al seminarista y al carlos yepes que han sido los técnicos y los acompañantes en esta tarea de este curso lo mismo al padre javier parra que nos ha colaborado desde la catedral para todos ustedes mi cariñoso saludo mi agradecimiento y váyanse preparando que pronto tendremos otro curso bíblico sobre algún tema que nos interese si hay algún tema que les interesa háganlo saber a ver si podemos satisfacer las peticiones de todos ustedes que dios nos bendiga amén esta emisora les presentó el curso bíblico los relatos de la pasión con monseñor mario moronda ¡Gracias por ver! Gracias.